Me voy a contar sobre este libro que, gracias a Fedra, que nos ayudó un montón, va a estar disponible en Internet. Bueno, muy buenos días. Yo agradezco al director que me da esta oportunidad y acá me trajo mi hija. Realmente yo vengo del museo de INTA, ¿vieron? Bueno, me jubilé en el 2001, pero tengo muy buenos recuerdos de los ensayos que hicimos. Y yo les voy a contar por qué los hicimos. Yo pasé por distintas etapas. Cuando era estudiante no había con qué cuidar las enfermedades de las plantas. Era la época que morían muchísimas plantas y no sabíamos, ¿se acuerdan ustedes? Las famosas, el hambre de Irlanda, ataques de fitóstola, ataques de torque acá en Duraznero. Después de aquí pasamos a la invasión de los productos. Todo era producto y había que aplicar y aplicar y aplicar. Eso fueron por los años 60. Y nosotros trabajamos mucho a campo. La lechuga se hacía a campo, hectáreas de lechuga. Trabajamos en tomate a campo. También mucho tomate, dos épocas de siembra. Y ahí se empezó a acumular el problema de hongos del suelo. Morían, pero hectáreas de lechuga se hacían mucho en figuera. O sea, eran lechugas grandes. Antes se usaban plantas grandes. La criolla, la gallega, ¿no? Esas plantas en la época comercial eran una planta de gran porte, ¿no? Que en el momento que estaba por cosechar proyectaba una sombra sobre el suelo. Y ahí atacaba la esclerotinia. El hongo se albergaba ahí y pum, va, caía. Se llamaba la caída o muerte de la lechuga. Y bueno, ¿y cómo curar eso? Aparecieron productos de buen control de esclerotinia. La planta se aplicaba solamente cuando en el cuello, cuando la planta era chica, porque después no podíamos llegar al cuello, porque lo que era vulnerable era el cuello. Hacían tomate, en pimiento. Y eran los hongos esclerotiales los que nos daban trabajo. Esclerotinia, esclerotioro. Esclerosis rolfis. Risotonia solaria en frutilla. Y bueno, eran los momentos que en Estados Unidos se producía todo bajo el bromuro de tiro, el famoso bromuro de tiro. Yo lo he visto en Salinas, en California, unos lomos grandes, se le aplicaba el bromuro y ahí va la frutilla. Una excelente producción. Después recibimos información que los genios se habían reunido en Kioto, una ciudad de Japón. Y habían, de hecho, firmado el protocolo de Kioto. En el 2015, no más bromuro. Se terminó el bromuro de metilo por la gran toxicidad que tenía. Entonces ahí empezamos a preguntar, ¿a qué se usaba el bromuro para las almacigueras? Porque también se hacían, no había spigling, se hacían grandes almacigos. Y ahí teníamos problemas de dumping off, que eran también los hongos del suelo, fusano. Nosotros en la zona húmeda, mucho pitium, fitóstora. Entonces ahí se usaba el bromuro. El bromuro tenía problemas para el aplicador, que era muy difícil, con esa garrafa. Quedaban muy expuestos. Y para el medio ambiente. Entonces empezamos a leer ahí y nos encontramos, bueno, algo muy milenario. Ya los egipcios usaban el sol para desinfectar el suelo. Con las famosas plagas que ellos tenían, dejaban el suelo libre, en pleno verano. Y notaban que cuando volvían a sembrar, disminuían las plagas. También solarizaban así, exponían al sol, digamos, los restos de cosecha. Hasta que hubo un fitopatólogo en 1939, el año que nací yo, un fitopatólogo ruso demostró que el sol mataba los hongos del suelo. Él vio que exponía el sol a la tierra y descubrió que mataba los hongos del suelo. Bueno, ahí quedó la cosa hasta que en 1976 un señor, un doctor Kiyot, Katan, en Israel. En Israel se hacía mucha agricultura, con grandes pérdidas también por hongos del suelo. Se le ocurrió que extendiendo en el suelo una película de polietileno, se concentraba la radiación solar y tenía una mortandad de hongos del suelo muy, muy importante. sobre todo a los 10 centímetros. Y ahí implementaron a campo, ya solarizaban todo y hacían lámina de polietileno muy ancha, ¿no es cierto? Y fueron los primeros ensayos en 1976. Y se repitieron casi simultáneo, bueno, ahí, no sé, en California también. Bien, entonces demostraron esa práctica que después se repitió en muchísimos países. Y nosotros acá empezamos en el año 90, buscando, ya les digo, una nueva alternativa. Y nos quedamos sorprendidos de los resultados. poníamos, yo no tengo ayudas visuales, mi hija consiguió allá... La voy a sacar, ¿eh? ¿Por qué les voy a mostrar? ¿Eh? Trabajamos en conjunto con, en ese tiempo, el grupo de malezas, el grupo de suelo, teníamos una ingeniera en climatología que estudió los efectos climáticos, y de todos esos estudios salió este, estos apuntes que hicimos, un seminario, ¿eh? Donde están todos los resultados. Hicimos parcelas anchas en el campo y después sembramos lechuga y era sorprendente en el suelo solarizado. Mayor stand de planta, mayor emergencia, mayor porte de planta y, por supuesto, rendimientos. Lo hicimos con suelo solo y con estiércol de ave. También. Solarizamos lomos e hicimos frutillas. Y ya más adelante solarizamos hipermáculo. Hicimos pimiento también. También hicimos los estudios con trampitas de hongo, poníamos las trampitas, traí, eran hongos vivos que sacábamos del laboratorio y después de la exposición al sol, que era enero y primera quincena de febrero, encontramos los hongos muertos. Mortaldad 100% de Sclerotinia, Sclerotiorum. Bueno, los primeros en morir son Pitium, Fitóstora. Y el que más resistencia nos daba era el Sclerotinia en Rolfi. Pero, ¿qué pasaba? Los Sclerotinia, los mirábamos, algunos eran viables y otros estaban resquebrajados y en esas quebraduras estaba todo colonizado por Aspergirus, Tricoderma, Felicidium, que son hongos termotolerantes. Eso es lo bueno. Los organismos benéficos son termotolerantes. Bueno, también hicimos ensayos en sustrato, que acá no hay una foto, pero poníamos chapas y sobre las chapas unos 15 centímetros de tierra y las aulasizamos. Y ahí hicimos, ya nos habíamos modernizado y hacíamos el building para obtener plantines individuales con muy buen resultado. En un trabajo publicado donde hicimos tomate, pimiento, berenjena, todo con muy buena sanidad. En esa tierra, hice sustrato solarizando en chapas. Así que bueno, no sé. ¿Cómo? Yo le diría que la solarización es un método simple, muy fácil, es económico y no afecta al medio ambiente. Es algo muy, pienso que muy importante, como yo siempre decía, donde no entra el sol entra el médico. Bueno, nosotros hicimos eso, donde entra el sol a la tierra se van los patógenos, no entra más el fitopatólogo. Bueno, de ahí en más, esos fueron los primeros pasos nuestros. ya, ahora se avanzó muchísimo más, se tiene realmente conocimiento de qué es lo que sucede en la tierra, ¿no? No sé qué otra cosa quieren saber. Después, la práctica es muy simple, hay que saber poner bien el polietileno, tiene que quedar adherido a la tierra, tiene que estar bien preparada, no puedo solarizar cualquier lote, tiene que estar bien preparado, bien nivelado, hacer una buena zanja en los contornos, porque el efecto borde es muy importante, hay fugas por los bordes, entonces tiene que estar bien, y después sujeto con tierra, bien aplastada, para que quede hermético, ahí se generan gases, ¿no es cierto? que también son detalles para muchos patógenos. No sé qué tira, qué otra cosa, yo... No, estuvo rebueno la explicación, ¿alguien tiene preguntas, la pregunta? Las fugas a las que te referí son fugas de temperatura o fugas de qué? Que dijiste que había que... Y de temperatura, claro, porque uno lo ve marcado que en el borde vos vas a tener malizas, ¿eh? Entonces, para tener un buen control hay que meterlo bien como si fuera la sábana en un colchón y después poner bastante tierra. El efecto borde generalmente son 60 centímetros. Y si nosotros vamos a estudiar los hongos, ahí vamos a encontrar a lo mejor mayor porcentaje que en el centro. Siempre el centro de la solarización es donde mejor resultado tenemos. Eso nos da trabajo y se da en lomos, también es difícil porque el lomo es más pequeño. Por eso es más eficaz hacer una parcela grande. Y si hay lomos, hacerlos así, así, en plástico, en cambio de cortarlo. Solarizar no me sale la palabra. Lo más alto posible. El surco, también solarizar el surco. Lo más alto posible. Lo más alto posible. La experiencia que tengo yo para que quede un río suelto y muy saturado de agua. Bueno, gracias que dijo agua. El agua es muy importante. Muy saturado. No se debe inundar también. Exacto. Hasta que el suelo quede negro. Hasta capacidad de campo pero darlo poca y que se vaya entrenando porque si hacemos un pozo ahí vamos a tener también un mal resultado. Y se compacta. Acá el señor tiene que decirlo. Sí. Hay un tamaño ideal de la superficie solarizada. Yo creo que no. Nosotros la experiencia eran que esas parcelas tenían tres metros de ancho y doce de largo. Eso lo hacíamos pero yo creo que yo he visto fotos por ejemplo de Israel que tenían máquinas para grandes superficies todo el lote que van a producir porque después tenemos el problema de las reinfecciones. la tierra que queda sin solarizar va después penetrada con herramientas sucias con el polvo con la tierra y entra un patógeno y encuentra una tierra estéril y se difunde muchísimo. Aunque la solarización no es como los métodos drásticos del bromuro que hacían un vacío biológico y rompían el equilibrio natural del suelo tanto lo químico como el método físico de la caldera que antes planchaban el suelo con la caldera a vapor esa produce un vacío biológico entonces matan los patógenos y los antagonistas porque no hay que onedarse que la risósfera está plena de antagonistas tenemos microorganismos vivos que esos defienden y luchan contra los patógenos entonces no tenemos que matar todos tenemos que matar a los que no perjudican y punto también hay el trabajo con temperaturas subletales es decir que no los matan de todo pero lo arruinan hay que pensar que la la solarización realmente es una pasteurización que quiere decir que tenemos temperatura elevada durante el día y baja durante la noche y así sube y baja y que pasa el propágulo del hongo cuando tiene temperaturas frescas y húmedas germina y da un tubito que es muy delicado y al día siguiente al mediodía subimos de nuevo a 50 grados y muere germina y muere germina y muere y eso se llama agotar el propágulo ese es el efecto de la solarización bueno muchísimas gracias yo soy agradecida por dejarme recordar estos temas que los tengo medio olvidados aparte tienes el detalle todo en la combinación de colores todo bueno no una cosa que nuestra bibliotecaria hizo un trabajo de recuperación de este documento que está en el repositorio de INTA y realmente es un documento que está muy completo muy bien editado que lo hizo mi mamá así que lo pueden bajar todo por internet está disponible una pregunta que a mi siempre me hacían no era pregunta era acotación ¿no? pero ya las voy a decir ah dice si usted nos quiere contaminar ¿no? nos usan el gromuro pero nos contaminan en el suelo con todo ese plástico con que solarizan bueno eso a ustedes que son jóvenes ese problema se los dejo a ustedes hay que traer plástico tiene que ser biodegradable porque está bien podemos usar plástico usados de restos de invernáculos pero no es lo mismo el plástico tiene que ser transparente el plástico de los invernáculos está sucio lo ideal es un plástico que se degrade y que bajen los precios y bueno yo tome suerte de conocer al doctor Cata él vino al país para un curso de control biológico y él estaba preocupado por eso entonces yo no sé ahora porque estoy retirada pero en ese tiempo él me dijo que ellos estaban fabricando un spray que lo iban a usar como si fuera un polietileno con una máquina lo aplicaban a la tierra y querían hacer una película y eso para que se degrade y no dejen el suelo haciendo un sello yo creo que ahora lo habrán logrado no sé Cata se acumuló no sé pero él decía que esa era la única salida para no contaminar hay que contar lo bueno y lo malo bueno vamos a tener una charla si podemos reproducir los audios de un muchacho Julín que está está haciendo con plástico reciclado la solarización por lo menos el gobierno bueno muchísimas gracias gracias a ustedes bueno